Ayer vimos cómo un grupo en esta Cámara, el Grupo de Ciudadanos, en una carrera populista con Podemos, pretende eliminar normas que se han demostrado muy eficaces para nuestra seguridad. Un nuevo giro del viraje populista de Ciudadanos que pretende derogar la Ley de Prisión Permanente Revisable y la Ley de Seguridad Nacional. Un clarísimo error que tendrán que explicar a toda la sociedad española, porque nosotros nos sentimos respaldados por la inmensa mayoría de los españoles para mantener estas leyes que son buenas para nuestra seguridad. El señor Rivera y algunas otras formaciones políticas piensan que les puede rentar políticamente dejarnos solos ante estas dos leyes. Yo creo que no les va a rentar políticamente y, desde luego, si lo que buscan es aislar al Partido Popular, nosotros le podemos decir al señor Rivera y el resto de formaciones políticas que no nos sentimos solos, que nos sentimos respaldados por la inmensa mayoría de los españoles en temas tan sensibles como estos. Algunos, en esta obsesión por derogarlo todo, van a acabar derogándose a sí mismos como actores políticos. Si la derogan, fíjense el panorama que saben muchos ciudadanos que se puede plantear, si se deroga la Ley de Seguridad Ciudadana, qué norma va a regular las identificaciones policiales o el uso irregular de los punteros láser, cómo se van a hacer las comprobaciones en lugares públicos, cómo se va a practicar un registro corporal de un sospechoso de portar armas. El partido del señor Rivera acepta la derogación de la prisión permanente revisable. Un clarísimo error, pero es verdad que esto fue lo que pactó el señor Rivera con el señor Sánchez en su pacto de investidura. Pactó exactamente la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Por tanto, da un giro, vuelve otra vez a donde estaba en el pacto con el Partido Socialista y tendrá que explicárselo muy bien también a todos los ciudadanos. Porque aquí lo que estamos manteniendo en la prisión permanente revisable, estamos defendiendo desde el Partido Popular algo que nos apoya en 8 de cada 10 españoles. Y es que un delincuente, un asesino, tiene que cumplir su pena en la cárcel de asesinatos gravísimos. Y tiene que cumplirla. Y luego tiene que demostrar que está reinsertado en la sociedad si quiere salir de la cárcel. Y si no, tiene que estar en la cárcel porque sería un peligro público para la sociedad. ¿Es esto tan difícil de entender? Valorando, valorando muy positivamente el acuerdo al que ha llegado el Ministerio del Interior con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la equiparación salarial. Era algo que se merecía. Es algo que se merece en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es algo que el Partido Popular fue el primero en proponer y aprobar. Y el Gobierno ha sido el primer Gobierno de toda la democracia en poner encima de la mesa de la negociación y en tener la firme voluntad de llevar a cabo esta equiparación salarial. Yo espero que esto también sea valorado. Lo digo en la medida en que nos gustaría también tener el apoyo de otras fuerzas políticas. Pedirle al señor Sánchez y al Partido Socialista que apoyen precisamente esa estabilidad que creo que es necesaria para el país. Es la que quiere el Partido Popular y el Gobierno para sacar adelante unos presupuestos por lo menos que se sienten y que den ideas, que den aportaciones y que no se pongan nerviosos porque elecciones no hay a la vista.